El IBEX es un índice que este año está de enhorabuena, ya nos tocaba, después de ser los últimos de la fila durante casi 20, pues ya tocaba, básicamente porque es un índice donde tiene mucho peso, efectivamente, todo aquello que no es tecnología. Este año es el año que la tecnología ha pinchado y entonces no nos vemos tan perjudicados. Y en cambio tenemos todo aquello que está funcionando mejor, todo aquello que se beneficia de un entorno de alta inflación y subida de tipos. Tenemos energéticas, la banca también, entonces todo esto o ha subido o ha caído menos. Esto es un poco el resumen. Entonces con esto lo que estamos viendo es un IBEX que está este año entre los índices de economías avanzadas, que afortunadamente todavía lo somos, a ver lo que duramos, pues es de los que lo está haciendo mejor. Y eso es básicamente porque es un índice, irónicamente porque es un índice muy anticuado, es un indigente tecnológico. Y eso dentro de un escenario desastroso de las bolsas en general. Bueno, las bolsas caer, como están cayendo ahora mismo, haber llegado a caer un 20%, ahora algo menos, si cogemos los índices globales, mucho menos el gasolibre, si cae un 6-7%, no es un año muy malo. O sea, que ha pasado muchas veces y en muchas ocasiones tres, por ejemplo, desde 2008 y bastantes más desde antes. O sea, es un año malo, pero un año muy malo es, por ejemplo, en el 2008 que llegaron a caer, a lo de memoria, pues mejor un 40% con la crisis financiera. El año malo han sido realmente los bonos. O sea, la caída histórica que no se veía desde los años 20, no en 20 años, desde los años 20, que es diferente, han sido los bonos. La bolsa ha tenido una caída, primero, lógica, ante un proceso de subida de los tipos de interés muy agresivo por parte de la Reserva Federal. No es la primera vez que ocurre y, bueno, es una cosa relativamente normal, acompañada además con una guerra en Ucrania, que es secundario para las bolsas, pero también afecta. Y una caída, ya digo, relativamente normal, excepto en la tecnología. Ahí es donde realmente hemos tenido caídas muy fuertes. Don Víctor, vamos a la Reserva Federal. ¿Quién es este James Bullard, el hombre de la Reserva Federal de San Luis, temido porque dicen que es el alcohol de los halcones, y que este está pensando en unos tipos de interés al 7%? Así ya se puede, ¿eh? Es un poco el Doberman, ¿no? Es el Doberman que sacan cuando ven que... A ver, la Reserva Federal lo que quiere es que baje el sufle de la economía norteamericana a todos los niveles. Quiere que la economía norteamericana afloje, que aumente el desempleo, no lo digo yo, lo dicen ellos claramente, queremos más parados, más desempleo y que en general las cosas vayan peor para que la gente cuando va a comprar pregunte el precio de las cosas. Es decir, no llegue y diga, déme dos, sino que diga, o le dé igual lo que cueste, aunque haya subido de la semana esa a la semana anterior un 5%. Entonces, que la gente empieza a preguntar el precio de las cosas para que así las empresas no puedan subir precios de forma, pues con lo que hemos estado viendo hasta ahora por Estados Unidos, es diferente que aquí. Aquí la inflación sube porque no suben los alimentos, porque no suben la energía, lo que se llama el efecto rebote de las sanciones a Rusia. Estados Unidos, sobre todo, las cosas suben porque los americanos tienen mucho dinero, porque la economía ha estado muy fuerte y tienen dinero para gastar. Ahora, quieren que eso baje. Entonces, ¿qué hacen? Por un lado suben los tipos de interés, etcétera, pero en Estados Unidos la gente tiene en general, tú lo sabes, muchas inversiones en bolsa. Es muy normal, aquí es mucho menos habitual, entonces es muy normal que la gente tenga dinero en bolsa. Si sube mucho las bolsas, tendrán propensión a gastar más porque se sienten más ricos. Entonces, lo que no quiere la Reserva Federal, las bolsas están subiendo, últimamente han tenido una recuperación importante. Lo que no quiere es que aquello, tampoco que bajen, pero que aquello tampoco se desmadre al alza. Y sacan al Doberman. El Doberman dice una cosa que es ridícula, vamos, creo yo, espero que no equivocarme, pero dice una cosa que es ridícula y es que los tipos pueden subir al 7%. La inflación de Estados Unidos ya está bajando, estaba en el 9 y pico, ahora estamos en el 7 y pico. La inflación subyacente en el último dato también bajó. Estamos viendo que ha desaparecido el problema de los cuellos de botella. Han caído un ochenta y tantos por cien lo que son el precio de los fletes desde China, por ejemplo, a Los Ángeles, de Shanghái a Los Ángeles. O sea, ya no hay esas, estamos en un proceso ya claramente de enfriamiento de la inflación, porque van a subir los tipos al 7%. Lo que pasa es que lo sacan para que la gente, para que el mercado norteamericano tampoco se desmadre. Dicho esto, y con esto a cabo, importante, pese a que sacan al Doberman, solo cae un 0,31 el SP500 el día que este hombre ha dicho esta barbaridad. Lo cual es una buena señal, es decir, que el mercado, más que mirar a lo que dice Bullard, que yo creo que también, aunque está cogiendo ese papel, también se está como, quiere ser conocido para... Lo debe creando. Sí, y sobre todo que alguien tendrá que sustituir a Powell, ¿no? Entonces hay que empezar a llamar un poco la atención, yo lo dije, yo tal, muy típico. Entonces, aparte de eso, el mercado dice lo que es la realidad. O sea, los tipos no los decide Bullard, ni siquiera la Fed, los tipos los decide la inflación. Si la inflación baja, no tienen por qué subir los tipos. Si la inflación sube, los tendrán que subir más. O sea, la Fed hace lo que diga la inflación, no la viceversa.